miren observen este vídeo que está aquí a mi lado cuando viene a explicarlo en la pero tropical eva de loco para nada cuando viene a explicarlo en la pero tropical eva no podemos observar cuando apoyamos la cosa mal hecha de una parte o la otra vamos a tener una sociedad totalmente desorganizada más de lo que está en la república dominicana esos esos policías que ustedes ven ahí cómo van a detener a ese vehículo sin placa y vuelvo a hacer el llamado si esos policías son suspendidos y son cancelados si son lo pueden en prisión yo le pido a los miembros de la policía nacional que no detenga ningún vehículo con placa o sin placa no estoy de acuerdo con el abuso cuando quitaron las llaves a fiscal o que hubo violencia de parte de ella no hubo ahora observen este vídeo y sean ustedes el jurado dóndeными eficaz luce luceoutine donde viene a cesárg mot20 dónde viene a cazar luce dónde viene a cazar luce dónde viene a cazar luce dónde viene a arrastrar dónde viene a arrastrar dónde viene a los bancos todo en cuenta se